Y una última, porque la gente apurada, viene a tocar un muchachito, vamos, una de los prisioneros, una clásica, pero esta noche creo que es propicia, vamos. ¡Sexus! 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 Ya no deje enropecer, es cotidiano, ya lo ves, ahora la virginidad, es una cosa medieval. En tu parte del Max es un pasaporte a la luz de ella, ella no es una mujer para amar, sino que ni igual va a doblegar. ¡Sexus! 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 Yo me voy a meter a la música de Geno, ¿verdad? ¡Sexus! ¡Yo me voy a meter a la música de Geno. aparte de mi carrera es bonito los fines de semana normalmente para que los concertos retocamos haciendo telones y la gente entrena y estás empezando a estar vamos a ver en tu lugar y tú tienes una cara de cliente fácil es una promesa de sedición abre la boca y te mete en el dedo y te sigues el juego y le das tu dinero y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez te santé ahí me ты de Everything te Demetri me de te 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 de De gritarte con razón Si suelo me se caigan en mi mente Ay, el cuarenta y cinco Si suelo me se caigan en mi mente Ay, el cuarenta y cinco Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.